Gracias. Bueno, Turu, ¿demasiado premio para San Lorenzo hoy? Sí, creo que sí. Pero bueno, es un planteo que hay que respetar. Lo hicieron muy bien, se metieron atrás durante todo el partido y no pudimos meterla, ¿no? Tuvimos algunas situaciones no tan claras, pero creo que llegamos. Prácticamente, Vélez creo que fue el que propuso permanentemente y bueno, a veces demasiado y de contra nos terminan ganando el partido. ¿Cuál es el balance del campeonato y también cuál es el balance de este año de trabajo? En lo personal, hablando de números, creo que el primer semestre fue bastante bueno. Hicimos 25 puntos, que es bueno, pero fuimos muy irregulares y entonces quizás en eso no le encontramos la vuelta. De local creo que el equipo hizo buenos partidos, pero de visitante no. Lo positivo, me imagino, el campeonato de la Supercopa Argentina y después el debut de muchos chicos. Sí, pero bueno, quizás por el plantel que teníamos y por los jugadores que se fueron, necesitábamos de los más chicos que subieron, dieron la cara y bueno, lo bueno de esto es que seguramente a futuro Vélez va a tener un plantel salido de inferiores muy competitivo, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue todo esto? El lunes hay una reunión. ¿Dónde te imaginás el 2015? Sí, no sé si el lunes o mañana, pero nos vamos a juntar con Raúl, con los dirigentes a ver cómo sigue esto. Espero seguir, mi deseo es seguir en Vélez. Gracias, Turu. Chau, abrazo. Muy bien, ahí está.